Hola Rocío, pues nada, aquí estamos desde la última vez que hablamos que fue antes de las navidades y tú sabes que en navidades suelen salir muchos productos con vista al tema de regalo y eso, muchas novedades, la mayoría de los artistas y las compañías suelen sacar todas sus novedades en esa fecha y como no hemos hablado desde entonces, te voy a decir más o menos todo lo que se ha ido vendiendo en navidad y todas las salidas. Empezamos con Antonio Orozco que ha sacado un disco que se llama La canción Nunca Viste, con éxitos de él y duetos de los amigos de los del programa de La Boca, ha hecho duetos con él y haciendo un repaso a su discografía. Hombre G, han vuelto a sacar un recopilatorio doble por su 40 aniversario y también sacó una caja con dos LPs, dos CD y Merchant del grupo, que aún siguen haciendo giras, vamos. Raúl, el chico que mezcla flamenco con pop que pertenecía a Radio Macandé, que está petándolo ahora mismo, tanto en conciertos como con descargas, ha sacado el disco físico suyo que se llama Limbo. ¿Quién más te digo? Malú, disco nuevo también, A todos sí se llama, es su décimo tercer álbum de estudio por los 25 años de su carrera y también ha hecho duetos con compañeros de la profesión. ¿Quién más? Medina Zahara, con nuevo disco, se llama El sueño eterno, este ya no es como el anterior que eran temas de Triana, estos son 24 temas originales, al más puro estilo Medina Zahara. Melendi también ha sacado un disco que se llama Veinte años sin noticias, exactamente igual que Ano Grosco y Malú, también recordando temas suyos de sus comienzos y haciendo duetos con otros artistas. Nuevo disco también de Sergio Dalma, el disco ya 22 de su carrera. Sonríe porque estás en la foto, se llama. El disco de las Navidades siempre de recopilaciones, que él es el número uno de los 40 principales. El disco recopilatorio por Antonomás, ya que más se vende. Yo aquí en la tienda, el disco que más he vendido ha sido el del último de la fila. Nos retrajemos a los 80 y a los 90, con 24 canciones de Manolo y de Kimi regrabadas. El disco se llama Desbarajuste, Piramidal. En él había tanto un box con dos CD, dos vinilos y Merchant del grupo, como los dos CD. Yo ha sido lo que más he vendido durante estas Navidades. El segundo disco que más he vendido ha sido el de Robert. Robert Iniesta, el cantante de Extremo Duro, que es su cuarto álbum de estudio. Y el disco se llama Se nos lleva el aire. Paco Candela, típico regalo para papás, abuelos y abuelas, con sus sevillanas, sus pandangos y sus rumbas. Con el disco que se llama Corazón de Plástico. Ha habido una reedición del disco de los Beatles, el rojo y el azul, los clásicos con las recopilaciones por temporada. Lo han remezclado y lo han ampliado. Uno ya le han metido nueve temas más y al otro doce temas más. Y el tema ese nuevo que han sacado de los Beatles, Now Un Andem. ¿Quién más? Laura Pausini, con su nuevo disco Almas Paralelas. La banda italiana Manesquín, con una reedición del Rush, con cinco temas más. ¿Quién más? Te digo rápido. Morat, Los Colombianos, con el disco Antes de que amanezca. Nuevo disco también de Alba Carmona, que se llama Cantora. Joel López, Caldo Espíritu. Nuevo disco del gaditano Javier Ruibal, que se llama Saturno Cabaret. Taylor Swift, han ido sacando reediciones de sus discos anteriores. Se han agotado tanto en vinilo como en CD. Ha sido a nivel nacional los más vendidos. Héroes del silencio han sacado un box bonito, porque llevaba el DVD y el Blu-ray de la película que hizo Morente, el director de cine de Algeciras. Un doble vinilo picture con las caras de los discos y un doble CD. ¿Qué más comentarte? Dentro de nada ya estamos en época de carnaval y en cuestión de dos, cuando termine la final, la siguiente semana tendremos aquí los discos que saquen de carnaval de este año. Y ya temitas del Florida, de actuaciones. El día 27 de este mes hay un musical de los 80 y de los 90. El que se quiera animarla me quedan unas 30, 40 entradas, no quedan más, está casi lleno. El 3 de febrero viene Falete a Florida. El día 4, el día siguiente, el musical de La Bella y la Bestia. Y ya para abril, Abracadabra, Pata de Magia, que es un chico que está en Gostalen, que es gaditano, muy gracioso desde la época de Juan y medio, que salía con él. Y tiene que ser muy divertido. Yo he visto varios vídeos y es muy divertido. Y el dinero también que se saque es para el club balonmano de Algeciras. ¿Quién más? El día 20 de abril, el fantasma de la ópera. Y ya nada más comentarte que me sigue trayendo camisetas nuevas de perro camiseta, de Juan, que las hace él. Y nada más, de momento eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!